Finalmente vamos a trabajar en este video la parte del reset UI y la parte del destroy Entonces para poder trabajar ese método de destroy es necesario tener los listeners de los eventos que queremos escuchar Desde el back enviados o emitidos desde el front Entonces vamos a trabajar este reset UI Este método lo que hace es simplemente reinicializar los valores de nuestras propiedades Por ejemplo en name lo vamos a dejar en comilla vacía Voy a reutilizar esta línea de código varias veces Ustedes se preguntarán por qué no hago control shift d para duplicar líneas de código Y es que cuando hago esa combinación de teclas con la aplicación que estoy grabando en la pantalla Me abre nuevas herramientas de diseño de video y no me permite hacer ese atajo rápido Entonces vamos a poner acá barcode Además de barcode va a ser el cost, el price, el stock, los alerts Vamos a dejar en comillas vacías También va a ser el search Después del search sería category ID Pero este category ID lo vamos a dejar con el valor de elegir Después sería el image Aquí tenemos el image Lo vamos a dejar en un valor null Pego el último Y sería el selected ID Lo vamos a dejar con un valor por defecto en cero Genial Ahora si vamos a trabajar la parte de destroy Cuando eliminamos escuchamos un evento Que es emitido desde el frontend Nos voy a ir acá al navegador Cuando hacemos un clic en este botón Mandamos llamar a un método de javascript Del cual emite un evento Ese evento lo vamos a escuchar aquí Para poder eliminar el producto Entonces ya saben Escribimos nuestro protected Protected Y listeners Y nuestro array Aquí únicamente vamos a escuchar el de Delete row Y vamos a mandar llamar el método de destroy Ok, protected Protected Ok, está mal escrito Bien, ahora si vamos a crear nuestro método Public function Se llamará destroy Ok Este destroy va a recibir a través del explicit binding También un producto Y lo vamos a definir como product Cuando le vamos a pasar el ID Lo primero que vamos a hacer es almacenar la imagen temporal Al igual que acá Para poderla eliminar Entonces vamos a hacer un image temp Va a ser igual a producto Y vamos a obtener la columna image Y acto seguido hacemos un product Flecha delete Hasta aquí estamos eliminando el producto De nuestra base de datos Entonces ahora hay que validar Si el image temp Es diferente de null Si es diferente de null Quiere decir que si hay una imagen en la base de datos Por tanto vamos a hacer una eliminación física Así que abrimos las llaves Y vamos a reutilizar esta línea de código Para hacer un poco más rápido este video Entonces si existe la imagen Vamos a hacer lo mismo Vamos a eliminar físicamente Pero antes vamos a validar si existe físicamente la imagen Entonces ya tenemos ahí la evaluación Voy a organizar un poquito más el código Después del if Mandamos llamar el método flecha reset UI Reset UI Y finalmente hacemos un this Y vamos a emitir un evento Este evento se va a llamar producto deleted Y el mensaje del usuario sería producto eliminado Excelente aquí está mal escrito es deleted Genial Entonces ya tenemos hasta aquí todos los métodos necesarios para trabajar con el componente de productos Entonces me voy a ir al navegador Voy a eliminar un producto de prueba Primero voy a registrar uno Producto nuevo Cualquier código Le voy a poner un precio Voy a elegir la categoría celulares Selecciono una imagen Cualquiera Guardar Allá está la imagen Lo voy a eliminar Y ups Todavía no tenemos la parte de javascript Entonces vamos a trabajar esa parte Me voy a ir a la vista principal del componente Y aquí vamos a trabajar ese método Pero como ya lo tenemos trabajado en la parte de categorías Lo voy a reutilizar Entonces me voy a category Me voy a la vista principal de ese componente Bajo en la parte final Tenemos ese método Lo vamos a reutilizar acá Vean acá lo tenemos fuera Del load content Ok Entonces lo vamos a dejar igual Fuera Entonces guardamos Ahora si nos vamos al navegador Nuevamente intentamos eliminar Nos aparece la ventana de confirmación Cerramos Nuevamente aceptamos Y registro eliminado Excelente Más adelante Vamos a definir esta función de confirm En los scripts globales De tal manera que solamente Lo tengamos definido una sola vez Y lo reutilicemos en todo el proyecto Por tanto terminamos este video Este componente Y nos vemos en el siguiente componente Saludos